¿Qué tal señoras y señores? Gusto en saludarlos, vaya vocecita, vaya carita que nos cargamos después de la noche que vivimos ayer en Arena Coliseo de Monterrey en primera instancia quiero agradecer antes de comenzar con todo esto a la gente de La Esquina por darnos esta oportunidad de estar platicando con todos ustedes de lunes a viernes de lunes a viernes a las 10 de la mañana aquí en Lucha Time un espacio diario para poder platicar de lucha libre local, nacional, internacional y algunos de los temas que se vayan dando Lucha Time y ya saben que este no es el único espacio donde nos pueden escuchar y que tenemos para todos ustedes aficionados, amantes de la lucha libre sino que también todas las semanas tenemos el podcast Boom al lado de Conan y de Aldo Farías hoy lunes por la madrugada salió la edición número 15 un análisis de triplemanía platicamos de la función pasada de MDA y diferentes cosas entonces prácticamente tenemos el podcast Boom y ahora tenemos Lucha Time agradezco completamente el apoyo que nos brinda la página de Adictos al Deporte agradezco el apoyo que ahora también nos brinda La Esquina para tener espacios para podernos desplayar con todo esto que nos gusta y con esto que vivimos del día a día ayer tuvimos función en Arena Coliseo de Monterrey quiero hacer una aclaración que la gente no se confunda Garza Junior no es lo mismo que Último Ninja el hijo del Ninja no es lo mismo que Último Ninja son cosas completamente distintas, son cosas completamente diferentes son personajes completamente distintos y no hay que confundirlos son primos pero no es lo mismo Garza Junior es el hijo del Ninja son sinónimos es una sola persona y Último Ninja es el primo Garza Junior, hijo del Ninja es quien actualmente labora para Lucha Libre AAA y Último Ninja es quien actualmente labora para Liga Libre ayer tuvimos una lucha bien variada tuvimos una lucha muy espectacular que honestamente a mí me sorprendió la forma en la que la afición respondió había cerca de 1500 personas ayer en Arena Coliseo de Monterrey pero todas me hizo recordar les voy a decir que me hizo recordar y hoy en estos días en el canal de YouTube de llaves y candados van a poder encontrar el color de lo que se vivió no sé si ustedes se acuerden de la década de los noventas cuando luchaba el vampiro canadiense a mí me tocó vivir la última parte del boom del vampiro canadiense en la década de los noventas al igual que de Conan el Bárbaro al igual que de The Latin Lover pero muchos de ustedes van a recordar que el vampiro era un sex symbol entonces las mujeres o las damas traían en la frente una bandita de color blanco que decía vampiro o vampiro canadiense y traía un dibujito de un solo color del vampiro canadiense hace muchísimo pero muchísimo que yo no veía ese artículo en la lucha libre ni con místico lo veía no lo veía con el hijo del perro no lo veía con el cibernético ojo en la ciudad de Monterrey yo aquí en Monterrey no me tocaba verlo ayer volví a ver que la gente traía la bandita que decía Garza Junior Garza Junior hijo del ninja es increíble increíble la cantidad de público que se dio cita el día de ayer para ver al hijo del ninja para disfrutar este espectáculo de la lucha libre por si fuera poco una gran lucha contra el mejor luchador del mundo el pirata Morgan lucharon a ras de lona metieron en apuros a los regiomontanos hubo rudezas se intentaron romper las máscaras intentaron quitárselas no me convenció el final honestamente no me gusta el final porque se termina con un foul a mí no me gusta que las luchas de campeonato se terminen con foul pero por otra parte hay que resaltar que todos consideramos que Garza Junior al ser técnico no tiene cualidades o habilidades de rudeza pero ayer se le puso al mejor luchador del mundo a un rudo nato a un rudo imponente a un rudo natural como Pedro Ortiz se le puso a rudearle toma la estaba discutiendo en la esquina el pirata Morgan con el referee Garza Junior llega por la parte de abajo toma una bota y provoca un foul del pirata sobre el referee que deja fuera de acción al referee en ese momento comienza otra vez el intercambio de golpes entre el pirata y Garza Junior lo avienta en el juego de cuerdas pirata lo toma de la cintura intenta aventarlos en la parte de arriba y lo recibe con un foul ok yo jamás me esperé eso yo jamás me esperé que Garza Junior hiciera eso yo jamás me esperé un foul de la otra parte y en eso hay toque de espaldas el pirata se desespera porque el referee no podía contar va lo busca lo levanta pero se da cuenta que hay un foul y viene una descalificación la lucha se termina por descalificación el pirata se enoja el pirata Morgan Junior también se molesta viene un reto por revancha se roban los campeonatos o por lo menos no sé dónde quejaron pero el último yo ya no tuve oportunidad de verlos terminamos las entrevistas y ya después ya no tuve oportunidad de verlos y eso fue lo que sucede pero se queda un reto pendiente pirata Morgan Junior quiere la máscara del último ninja y el pirata Morgan Señor quiere una lucha de revancha por los campeonatos de parejas vimos lances espectaculares el último ninja es sinónimo de espectacularidad el último ninja es sinónimo de rapidez es sinónimo de agilidad es sinónimo de innovación y Garza Junior trae un timing casi casi perfecto casi casi perfecto sabe tomar condiciones en los momentos necesarios sabe involucrarse con el público supo llavear supo volar supo hacer de todo buen dominio de micrófono en fin la verdad y toda toda la gente yo sé que todos ustedes al terminar de ver este video o incluso los que se quedaron a medias van a criticar porque van a decir ah solamente se dedica a levantar a Garza Junior y solamente se dedica a hablar bien de Garza Junior no a mi me preocupa la gente que está en la arena y creo que a cualquier empresa lo importante es ver la satisfacción de la gente que está en la arena porque ellos son los que pagan un boleto por estar ahí porque ellos son los que pagan un boleto para ir a disfrutar y ayer la gente a pesar de que la decisión terminó entre ovaciones y abucheos porque esa es la realidad terminó entre ovaciones y abucheos por una decisión polémica la gente salió contenta la gente salió contenta esa es la lucha estelar ojalá que pronto haya una revancha porque creo que este combate puede dar todavía más lucha semifinal de la noche los chicos de la TV como muchos los hacen llamar Vir Neurosis para toda la gente es el mismo Big Neurosis solamente que se cambió el nombre ya no es el Big el Big era porque hace años tenía él la gente lo comparaba en la similitud físicamente con Big Show porque él estaba pelón traía una barbita y cosas por el estilo región 4 si tú lo quieres llamar de esa forma pero lo comparaban con Big Show entonces por eso se llama y él originalmente en la lucha libre se llamaba Neurosis entonces hace una mezcla del Big Neurosis ahora ya no tiene esa similitud y él toma la decisión de cambiarse el nombre deja el Big y ahora se convierte en Vir Neurosis o sea el Oso Neurosis terminó bañado en sangre yo no alcancé a distinguir Big Neurosis Vir Neurosis sale del ring se queda cerca de las butacas lo estrellan sobre las butacas y veo que se golpea con la parte de protección de una de las butacas no sé si fue ahí donde se provocó la sangre que terminó bañada en sangre y el símbolo lo golpeaba lo golpeaba lo golpeaba lo terminó de dejar bañado en sangre o también fue cuando el símbolo toma unas botellas las quiebra y ataca con ellas a Big Neurosis si la gente piensa que porque ellos salen en televisión no se van a medir en el ring yo siempre lo he dicho ellos tienen la capacidad de saber dividir su trabajo ellos dividen la televisión se queda en la televisión la amistad del símbolo y de Big Neurosis con la hermandad de Silencio y la amistad de Rico Rodríguez se queda también a un lado ayer la gente se les entregó ayer le cumplieron a la gente ayer la gente abuchaba el símbolo abuchaban a Rico ovacionaban a Big Neurosis se le entregaron a Silencio Silencio demostró espectacularidad Rico Rodríguez demostró una buena lucha la nueva potencia ruda como se les hizo llamar en el 2009 2010 a Rico y el símbolo demostraron porque son dos de los mejores rudos que tiene el norte de la república mexicana así de fácil Silencio super buen luchador lanzó un reto en contra de Rico Rodríguez para este domingo una lucha por el campeonato peso crucero de llaves y candados creo que Silencio tiene todas las cualidades tiene toda la capacidad para hacer una buena lucha para hacerle frente a Rico Rodríguez no sé qué vaya a pasar entre Burt Neurosis y el símbolo pero creo que también esto no se puede quedar así ayer a Neurosis le tuvieron que dar varias puntadas este Rico Rodríguez tuvo que salir en camilla muchos de ustedes pudieron ver que tuvo un accidente cuando iba caminando por la pasarela se golpea la parte de la cabeza queda desmayado por unos instantes se lo llevan en camilla y yo no me percaté me acaban de mostrar un video que los vestidores o rumbo a los vestidores silencio ve que va en la camilla rico y lo empieza a agarrar a golpes hay que resaltar la rivalidad todavía de los minis minis minidifunto miniator esa lucha se tiene que terminar ya de hecho sé que van en una lucha en jaula el próximo 21 de agosto con promociones MDA Baby Puma la vi por segunda vez en Arena Coliseo de Monterrey Baby Puma no está para estar luchando con luchadoras aquí en la ciudad de Monterrey Baby Puma creo que tiene el nivel hasta de enfrentar hombres luchadores porque tiene un estilo bien recio bien fuerte ayer regresó la gente de LUM como siempre son expertos en calentarla el público enojado con ellos creo que son los reyes del desmadre así como se hacen llamar Sergio Romo el Potro Junior los Killer Machine el difunto primero segundo Bengali me dio mucho gusto saludar el día de ayer a varias personas que se dedican a hacer lucha libre en la ciudad de Monterrey con una buena función con una buena sonrisa y todo listo entonces ojo con lo que tenemos tenemos el pique este domingo que acaba de nacer el día de ayer de silencio contra Rico una revancha pendiente de Big Neurosis contra el símbolo tenemos lucha pendiente de los Garza contra los Piratas el reto de las máscaras del Pirata Morgan Junior sobre el último Ninja y oficial ya no hay boletos de primera fila y quedan muy pocos de segunda para el 4 de septiembre Coliseomanía 4 es oficial está Garza Junior está Blue Demon Junior Wagner Junior Conan el Bárbaro Moose de TNA Willy Mack también viene Teddy Hart nos acompaña ya tenemos confirmado a Flamita Juventud Guerrera y Sammy Guevara en la cartelera también y vamos a seguir dando a conocer poco a poco más de los nombres que estarán el 4 de septiembre en Coliseomanía 4 los invito para que nos sintonicen todos los días a las 10 de la mañana en Lucha Time a través del canal de La Esquina en YouTube se pueden suscribir para que todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana puedan tener este espacio para platicar de Lucha Libre vamos a poner también algunos de los videos highlights de lo que hay en la Lucha Libre algunas entrevistas que hemos tenido oportunidad de hacerla y la camiseta de Dr. Wagner Jr bien, bien, bien bien, bien porque Wagner viene el 4 de septiembre y agradecerle a Máscaras y Más Máscaras y Más para que lo busquen en Facebook para que ustedes puedan ver los productos oficiales de la Lucha Libre a nivel nacional pero en la ciudad de Monterrey nos escuchamos en el podcast Boom número 15 hoy grabamos el número 16 para que estén al pendiente de Conan 5150 Aldo Farías en Facebook y de un servidor Roberto Figueroa y de lunes a viernes en la esquina recuerden también visitar la página de Adictos al Deporte porque ahí pueden encontrar información deportiva fútbol, fútbol americano juegos olímpicos todos los detalles y aparte hablan de Lucha Libre Adictos al Deporte para que también lo busquen en Facebook nos escuchamos el día de mañana leo aquí todos sus comentarios y depende de los comentarios y preguntas hacemos una selección para mañana también tratar de contestar muchos de ellos gracias y nos vemos este domingo en Arena Coliseo de Monterrey Boom ¡Gracias! 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 ¡Gracias!